En medio de una supuesta riña, un hijo de la senadora por Dajabón, Sonia Mateo, Rafael Mateo, hirió de varios disparos a un joven de 28 años en momentos en que estos se encontraban en la celebración de un partido de baloncesto en el sector Benito Monción del municipio de Dajabón. El herido fue identificado como Jorge Luis Medrano Báez, quien se encuentra recluido en delicado estado de salud en un centro asistencial de la ciudad de Santiago. La senadora por Dajabón lamentó el incidente y manifestó sentirse muy apenada. Dijo además que ella entregó a su hijo a las autoridades para los fines correspondientes.